Mucho gusto, mi nombre es Steven Fandiño, estudiante de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Antonio Nariño, Bogotá, Colombia. El propósito del video es dar una breve explicación de la teoría cuántica de la radición de cuerpo negro y hacer una comparación entre la explicación cuántica del efecto fotoeléctrico comparada con la explicación clásica. Bueno, entonces empezaríamos por hablar del espectro de radiación electromagnética. Fue en los años 1850-1870 donde Maxwell desarrolla la teoría electromagnética. Mediante una serie de experimentos se conduce al descubrimiento de las ondas electromagnéticas y pues hoy día se denomina la emisión de este tipo de ondas radiación electromagnética. La principal característica pues de las ondas electromagnéticas es la variación de los campos eléctricos y magnéticos, los cuales oscilan en planos perpendiculares. La dirección y la velocidad de las ondas es perpendicular a los campos en los que se está presentando pues dicha oscilación. La velocidad de una onda electromagnética en el vacío está dada por la longitud de onda y la frecuencia de oscilación. Este producto nos da como resultado la velocidad de la onda electromagnética y pues esta dicha velocidad para cuando se trata en el vacío corresponde a la velocidad de la luz. Tendríamos 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Cuando nuestra onda electromagnética está viajando en el vacío en la dirección de X tendríamos la siguiente fórmula que nos conduce a analizar a una conclusión y es que la frecuencia y la longitud son inversamente proporcionales. Bueno, ahora abordaríamos otro concepto que es la radiación térmica. Entonces se dice que todos los cuerpos materiales a una temperatura diferente de 0 Kelvin emiten ondas electromagnéticas que se denomina radiación térmica. Entonces en este orden de ideas diríamos que la radiación del cuerpo negro entonces todas las personas tenemos la capacidad de ver el color de los objetos debido a la incidencia de la luz blanca reflejada por este cuerpo a cierta frecuencia. Entonces un objeto se verá blanco cuando refleja toda la luz que incide sobre él. En cambio, cuando un cuerpo absorbe la luz que incide sobre él, lo veremos negro. Y es allí donde se denomina cuerpo negro. A partir de allí analizaremos una serie de leyes. Empezaríamos por la de Stefan Boltzmann, quien a partir de una serie de cosas experimentales de radiación del cuerpo negro, pues establece la siguiente fórmula para hallar teóricamente la energía radiada denominada radiancia, la energía radiada por un cuerpo negro a una temperatura absoluta a una temperatura absoluta por una unidad de área y un tiempo. Entonces esa fórmula es igualada a la constante de Stefan Boltzmann que es 5.67 por 10 a la menos 8 en unidades de vatio sobre metro cuadrado por Kelvin a la cuarta para hallar la radiancia de un cuerpo negro. Otra de las leyes sería la ley del desplazamiento de Wim quien manifiesta que a medida que aumenta la temperatura absoluta del cuerpo negro el máximo de densidad de energía se desplaza a frecuencias mayores es decir, que la frecuencia para la cual la densidad de la energía radiada es máxima y esto se obtiene a través de una constante que es 0.2898 por 10 a la menos 2 metros por Kelvin teoría cuántica de radiación de cuerpo negro en 1900 Max Plan introduce un nuevo concepto que consta de dos postulados el primer postulado indica que la energía de un oscilador debe ser siempre un múltiplo entero de una mínima cantidad de energía el segundo indica que para osciladores de diferentes frecuencias la cantidad de energía debe ser proporcional a la frecuencia de radiación que emite o absorbe entonces en conclusión para estos dos plantamientos se obtiene la relación de que la energía promedio de un oscilador está por por la siguiente ecuación y que la cantidad de energía está por la constante de Plan multiplicada por la velocidad la constante de Plan tenemos que es 6.63 por 10 a la menos 34 Joules por segundo y que la densidad la densidad de la energía de la radiación del cuerpo negro está por la siguiente fórmula propiedades corpusculares de la radiación efecto fotoeléctrico es una manifestación del carácter corpuscular de la radiación electromagnética que se presenta cuando hay interacción entre radiación y materia dice que los electrones que se emiten debido a esta interacción son llamados fotoeléctrones entonces habiendo abordado este concepto de efecto fotoeléctrico vamos a analizar las diferencias que hay para el efecto fotoeléctrico desde la mecánica clásica comparados con la mecánica cuántica empezaríamos por hablar de la energía cinética que para la mecánica clásica dice que la energía cinética de los fotoeléctrones depende de la intensidad pero que esta energía no depende de la frecuencia esto en mecánica clásica en mecánica cuántica se dice que la energía cinética máxima de los fotoeléctrones no depende de la intensidad de la radiación incidente lo siguiente pues es antes de abordar la otra diferencia cabe recordar que significa fotocorriente fotocorriente es una medida del número de fotoeléctrones que por unidad de tiempo llegan al colector entonces en ese orden de ideas en mecánica clásica tendríamos que la intensidad de la radiación que incide sobre una placa metálica se manifiesta sobre la energía cinética de los fotoeléctrones pero no sobre el número de ellos mientras que en la mecánica cuántica diríamos que la fotocorriente es proporcional a la radiación que incide al cuerpo otra de las discrepancias que encontramos en las definiciones de efecto fotoeléctrico es que clásicamente debe transcurrir un intervalo de tiempo entre el instante en que la radiación incide al cuerpo o a la materia y la emisión que se hace de los fotoeléctrones en la mecánica cuántica se dice que no existe un intervalo de tiempo entre la llegada de la radiación y la emisión de los fotoeléctrones